Buenos días, estimados compatriotas, aquí el ciudadano de infantería poniendo blanco sobre negro y la gente que siguen durando, si tienen que formar parte de la lucha que estamos teniendo con la familia mafiosa que manda a nuestro país, por favor, que no tarden en decantar a favor de los que estamos luchando para la liberación de nuestro país. Lo sigo diciendo, no existe la verdad absoluta, pero por favor, ahora mismo ya no vale la ambigüedad. Nadie, absolutamente nadie de los que estamos luchando por la liberación de nuestro país, no tenemos ningún problema con nuestras familias, amigos y conocidos porque pertenezcan al plan mafioso llamado PDG disfrazado de partido político, pero el problema que hay es que nosotros tengamos todos los problemas habidos y por haber porque no estamos de acuerdo con esta ideología mafiosa. Este es el verdadero kit de la cuestión, estimados compatriotas. El PDG no es una ideología, es una secta. Y despierten, por favor. Es una estructura cuasi-mafiosa que no hace falta tener una carrera universitaria para verlo. Lo bien se ha apoderado del país, todo el mundo tiene que trabajar para él. Ha anudado la constitución, ha anudado las instituciones, ha retirado la autonomía de funcionamiento de todas las instituciones. Todo el mundo ahora mismo, como mantras y autómatas, trabajan al servicio de él y su familia. Esta es nuestra cruda realidad. Si no es así, ¿me podéis explicar, retirar el concurso público en todo lo público en que ha favorecido al país? No nos ha favorecido nada. Lo único que pasa es que como un analfabeto, político e indigente académico, es algo que tienen ya de forma patológica, hereditaria. Señores, los genes no engañan. El fray Agostino, Mendel ya lo dijo en su día, que de dos puros no puede nacer un híbrido. Yo no entiendo cómo un señor, si ve que en su familia el analfabetismo y la indigencia académica es patológica, la única forma que lo puede subsanar es anudando la educación y anudando el concurso público para igualar el país hacia abajo. Pero señor o bien, usted no ve que nos sale más barato a todo el pueblo en su conjunto y a usted formar a los tuyos que retirar el concurso público en todo lo público. Mira las consecuencias que hay ahora mismo. Al anudar el concurso público ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? El único que decreta los empleos es usted. Anudas la iniciativa privada. Los únicos que pueden ser empresarios, emprendedores, solamente son usted y su familia. Y todos facturáis al Estado. Y el Estado sois vosotros. Y sinceramente me dais una envidia sana. Estimado pueblo de Guinea Ecuatorial, despertad de una vez por todas. Mirad lo que está pasando ahora mismo. Solamente puede haber un partido. Todo el mundo ya es de este partido. Pero resulta que siendo el partido, también otro requisito tiene que ser que eres fan. Y si también eres fan, el requisito tiene que ser que eres Oca. Y si eres de Oca, el requisito tiene también tiene que ser que eres de Mongomón. Incluso siendo de Mongomón, el requisito también tiene que ser que eres de la tribu Esangui u Obú. Y teniendo esos requisitos, también resulta que tienes que ser de Aquacam o de Angón. Y teniendo esos requisitos también, resulta que también tiene que ser que eres familia directamente del presidente y lo que sea. Pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? Guinea Ecuatorial es de todos. De pese hay que el de pese. Mirad lo que ha pasado ahora mismo. Yo soy guineano y el concepto que tengo de país es que el Bubi, el Combe, el Anobonés, cualquiera persona que nazca en Guinea Ecuatorial, nacer en Guinea Ecuatorial, aunque sus padres no sean guineanos, para mí son guineanos. Y hay que conquistar a esta gente e integrarles de tal forma que nunca se despacio en la cabeza de que, aunque he nacido en Guinea, mis padres son emigrados. Obian vino en Guinea Ecuatorial con 10 años. A toda la familia de su padre le dieron la oportunidad de integrar como otros. Y vino con sus hermanos, Gabriel Donbá y Carmelo Bono, el padre de Adandi. Y se casaron con súbditas ecuatroguineanas y se integraron plenamente y nadie no los ha discriminado. Yo no sé cómo Obian puede hacer lo que está haciendo. Tú no puedes venir a apoderarse del país. El país no es tuyo. Vamos a suponer que Obian se le pase en la cabeza. Lo más vergonzoso es que todo el país se preste a este juego y que todo el mundo vea lo que está pasando y siguen sin despertar, señores. Mirar el caso de Prudencio Sobole. Yo no soy Bubi, yo soy fan. Políticamente estábamos en las antíporas, pero no deja de ser guineano con ello. Me unía una buena amistad con él porque era un chico más de Guinea Ecuatorial ahí. No era de mi quinta, era más mayor que yo. Trabajó como contable con las tiendas estatales cuando Castro Bonacal era el máximo, el primer espada en los estatales. Y es un chico que se ha integrado como otro solo que fuese, muy afín al sistema. Pero ahora mismo, mira cómo el sistema ha acabado con él. Lo han matado literalmente. Matar. ¿Cómo podemos aceptar esto? Es que después de lo que ha pasado Prudencio Botei, es increíble que siga habiendo un solo Bubi que siga perteneciendo al PDG. Con lo que pasó, la matanza de los Bubis en Belogú Balacha y otras partes, y siguen habiendo Bubis que siguen prestándose el servicio de vender a los demás a Obián. ¿O Obián quién lo es? ¿Es el dueño del país? Prudencio y Botei Sobole éramos antagónicos políticamente y en todos, pero no dejaba de ser una persona que conozco. Y hablábamos tranquilamente desde nuestras distancias ideológicas y el punto de enfoque de ver las cosas que pasan en Guinea. Prudencio Botei Sobole era un fanático del sistema, todo el mundo lo sabe. Yo no sé qué es lo que Prudencio Botei Sobole por su feridicidad al presidente y a su partido. Yo no sé qué es lo que no ha hecho a los Bubis para agarrarse ahí, señores. Y cuando veis cómo se mata a Prudencio como le han matado, asesinado literalmente como ha pasado. Y entonces me pregunto de qué vale la pena ser un fanático del sistema y de Obián si todos van a terminar así. Esta familia de Bacaque grande me unía muy buena amistad de ellos, a pesar de que éramos antagónicos en la visión del país, en el pueblo. Yo no sé cuántos eran, pero había dos más que nos conocíamos muy bien. Uno que es Miguel, que me parece cuando salí de Guinea en 2017, era diputado. Y el otro es el que jugaba a fútbol con el Sábamos en el mismo equipo, que era lateral izquierdo. Botei Sobole, pero este vino a España con nosotros. Es que si, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tenía que hacer Botei otra vez para que le respeten la vida? Pertenecía al sistema. Era un fanático. Vendía otros boobies y absolutamente nada. Y mira cómo han terminado con él. Y si pongo el ejemplo de Prudencio Botei Sobole y mirar cómo acaban con él. Me van a decir que soy defensor de causas justas. No, señores. Hay que respetar las vidas de los demás. Cada uno puede elegir lo que quiere en su vida, pero se tiene que respetar las vidas humanas. Señores, Prudencio Botei Sobole, ¿dónde empieza su calvario? Su calvario empieza cuando le nombran ministro de cultura. Entra ahí y ¿qué es lo que pasa? Prudencio Botei, cuando ya no hay dinero, y el problema que tiene ahora mismo Teodorín, sobre todo, más que su padre, es que todos los bienes que tienen fuera tienen que pagar el catastro, tienen que pagar el mantenimiento, tienen que pagar al personal que tienen ahí, tienen que pasar, pagar al fisco y absolutamente nada y ya no hay ingresos de ningún tipo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ahora mismo? Todos los gastos de esta familia hasta ahora los venía sufragando con la tesorería, pagando gastos como si fueran gastos del gobierno cuando son gastos personales. La gente que dicen que la Coret no hace nada. Esto lo pudimos demostrar porque la ingeniería financiera que tiene África ahora mismo casi lo diseñó Francia, por lo menos la zona SEMAC. Y la ingeniería financiera mundial descansa sobre las fórmulas de los americanos y la sociedad occidental. Por eso nos fue fácil neutralizarlo. Por mucho que se aprovechaban de Obian, tampoco no pueden estar de acuerdo que un solo señor haga de Guinea Ecuatorial como está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no se admiten transferencias. La evasión de capital que había descaradamente, todo esto ya está paralizado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ahora mismo? La comunidad occidental está mirando a Obian con lupa. Porque el terrorismo de Estado ahí está más que demostrado. Hemos llevado pruebas y testimonios. Y hay muchos embajadores occidentales y no occidentales que han estado en Guinea que han podido contribuir. Porque la Comisión de Derechos Humanos les hemos dicho que no les podemos obligar. Pero si son gentes honestas, pueden describir qué es lo que está pasando en Guinea. Y gracias a eso, se han prestado. Han dado sus testimonios. Y luego, nuestros hermanos del distrito de Bongomón. Porque hasta ahora, que nadie no os mienta, no hay ninguna sola prueba que ha puesto Obian entre las cuerdas, que lo han entregado ni un Bubi, ni un Anobones, ni siquiera un fan de otros distritos. Hay gentes que los tienen, pero no quieren colaborar con nosotros. Pero tampoco podemos obligarles que lo hagan. Así funciona esto. Pero eso sí, hay que agradecer a esta gente de Bongomón que ya tienen en conciencia de que señores Obian ha venido a destruirnos. Pero siguen ahí. Nadie no sabe ni siquiera quiénes son, ni lo que fuese. Por eso os suelo decir que tener muchísimo cuidado con las generalizaciones. Porque la gente que están llevando esta guerra, muchos de ellos los puedes cruzar así a pie y tú no sabes qué papel de relevancia tiene en esta lucha. Muy pocos se han atrevido poner su cara, su alma y su cuerpo y su nombre. Y uno como yo, lo he dicho, yo no lo hago porque sea más macho que nadie. Simplemente porque no quiero que cosas que yo hago a título personal salpiquen a nadie. Los delitos no son colectivos. Cualquier cosa que me pase, yo lo asumo con toda interesa. Y los pocos también que duchan a cara descubierta porque también lo tenemos asumidos. Y los que no pueden hacerlo también desentendemos. Porque en Guinea Ecuatorial se ha convertido en un cementerio por gentes que han dado la cara como lo estamos haciendo. Pero gracias al debilitamiento de la estructura hay más gente que se están sumando, señores. Pero qué es lo que pasa al no haber dinero? Qué es lo que pasa ahora mismo? Nico hace una reunión para que la policía, y todos los gendarmes detengan a la gente por detener. Les pongan multas ilegales y sacarle el dinero. Los de la justicia, los jueces dictan sentencias ahora mismo en función de tu poder adquisitivo. Los que están en las cárceles, todo aquel que tiene un familiar tiene que pagar un impuesto revolucionario. Todas las oficinas, los ministros, dinero que cae en su área, dinero que coge para apropiarse de él. Y esto es lo que hace en todos los ministerios. Esto es lo que ha traído la parálisis que hay en Guinea Ecuatorial ahora mismo. Que nadie no os engañe. Pero qué es lo que pasa? La cosa ya ha desbordado a Obian, porque todo el mundo seguía sus consignas y todo el mundo le invitaba a él. Lo que Obian hace en la presidencia, como pagará el Estado y Presidente, es lo que todos, absolutamente todos, hacen en sus puestos de responsabilidad. Es lo que hacen todos sus hijos. Para cual que le dan un cargo, solamente mira que este es mi parcela y es mío. Y el resto de la gente pasando hambre y miseria y se siguen acusando entre ellos. Pero señores, ¿cuándo vais a despertar? Prudencio, vos votéis o bode si vosotros veis una de las cosas que hacen que en Guinea Ecuatorial la crisis sea sin precedentes, es que todo el mundo ha tenido que sacar el dinero fuera, sin ir más lejos. El mismo Crisantos Ebenba fue uno de los que recomendó a Toro Guineano con dos dedos de frente, que llevar vuestras cuentas fuera de Guinea Ecuatorial. Porque el que tiene cuentas en Guinea Ecuatorial, basta que supere 50 millones y le van a rastrear. Y entonces, si tú miras en el país, ni un banco no tiene dinero. Ninguno. Todo el mundo lo tiene fuera o en sus casas. Hasta gentes que lo ponen en sarcófagos ahí, en los cementerios. Los bancos no tienen efectivos. Pones tu dinero en el banco o bien tiene la potestad de que lo puede coger porque el país es suyo o su hijo. Y todo el dinero ahora está fuera. En Guinea no hay nada. ¿Qué país se va a levantar de esta manera? Consumo no puede haber, porque lo bien tiene como fórmula empobrecer a todo el pueblo para someterlos. Retomo mi adocución. Y entonces, Prurencio Boté y Sobode, sus chivatos de aso que van metiendo en todas partes, van y soplan a Teodoro Guineano de que se destinó una cantidad de dinero para la Biblioteca Nacional en Bata. Y Prurencio Boté y Sobode, como titular del Ministerio, hizo lo mismo que hacen todos. Me parece que fue al banco y sacó de una tacara 200 millones. Que no se sabe dónde lo llevó, ni para qué lo llevó, ni absolutamente nada. Entonces le empezaron a llamar a escondidas. Necesitamos dinero. Hay cosas más importantes en Guinea Ecuatorial ahora mismo que las bibliotecas. Ese dinero que tienes ahí, ven entregarmelo. Y Teodorín él lo necesitaba para pagar la casa que tiene en Kuala Dumpur, los yates que tiene en Italia y no sé qué otro país, y otros caprichos que tienen por otra parte. Y Prurencio Sobode dijo que no. Ese dinero es del Estado y no se puede sacar así por así. Teodorín manda y dice en el banco que le den el saldo de esta cuenta. Y se encuentran ahí de que nada. Boté ya había sacado el dinero. La discusión que había ahí es que Boté traiga dinero y tal. Y de hecho, si veis, es la razón por la cual cuando se remodeló el gobierno, Prurencio Boté, no le volvieron a dar otro cargo porque había esta disputa. Y entonces habían elementos de la seguridad que son los que estaban acosándole. Que entre los cuatro elementos de esto de seguridad, solamente tengo el nombre de dos ahora mismo. Un tal Enemol. Y Bicho. Bicho es el ex marido de Amalia Enchamó Ben-Sidá. Entre los cuatro que habían. Y la persona que llevaba la coordinación de esta extorsión, el ministro delegado de seguridad, don Heriberto, mi combo en Juan. Si veis algo, Heriberto siempre estaba en bata. Siempre estaba en bata. Que nadie no tiene explicación por qué un ministro delegado tiene que estar en bata cuando el gobierno está en Malabo. Porque es la cloaca del Estado. Asesinar agentes en Camerún, hacer trapicheos y hacer más cosas. Era su trabajo. Y en el caso de Prurencio Boté y Sobode, se trasladó a Malabo expresamente para abordarle que traigan ese dinero. Estimados compatriotas. Y entonces ¿qué pasa? Prurencio Boté y Sobode, al negarse a entregar ese dinero, empezaron a acosarle fuertemente. No renovaron el cargo. A pesar de que el presidente le quiso poner otro cargo y tal, y su hijo se opuso radicalmente que no. Pero pasa que Teodorín no dijo a su padre la razón por la cual Prurencio Boté y Sobode no les volvían a dar. ¿Por qué? Él quería ese dinero para sus caprichos y él se negaba. La gente que conocen a Prurencio Boté era un tío que, vamos, que tenía agallas para cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Al quedarse fuera, seguían insistiendo de que venga a entregar el dinero a las buenas y él le seguía insistiendo de que no le entregaba. Entonces, le convocaron el lunes a la gendarmería. Y todo este momento, Heriberto empezó a coordinar los elementos de la seguridad que miraban todos sus pasos. Porque miraron en el banco, en la cuenta de Prurencio Sobéis y Sobode, no había ni un duro, porque él también hace como todos los guineanos. Ahí nadie no guarda su dinero en el banco. Entonces, empezaron a mirar dónde puede ser que él donde tiene guardado ese dinero. Y el hecho está. Se trasladó con su mujer a Bacaque Grande. Me parece que llegaron también hasta Ariaba. Todo estaba siendo monitoreados porque ya le querían apresar. Y entonces, ante el acoso que le hicían, y él seguía insistiendo de que él no va a darme un duro. Solamente tenéis que mirar en su coche. Cuando ya bajaba en la ciudad, le abrieron fuego con una metreadora de repetición. Y el coche, lo podéis ver ahí. Vais a ver dónde están las perforaciones. Las perforaciones de la ráfaga que prendieron a su coche. Y eso hizo que perdiera el control del coche y fue a estampar su coche con un camión. Y de hecho, se le partió la mandíbula. Y su mujer también fue afectada. Y entonces, para que veáis que Teodorín es el responsable de esto, nada más Prudencio Botell salir, es la primera persona, la primera persona que escribió en su tuit de que Prudencio Botell Sobode ha tenido un accidente y ha muerto. Fue Teodorín. Y mi pregunta es aquí. ¿Cómo Teodorín lo supo si es que el trabajo no lo ha hecho la gente que han mandado? Dos. Cuando Prudencio Sobode Sobode le llevan en el hospital, antes de meterlo en el depósito, la primera persona que entró en el hospital vestido de chándal negro, chándal negro, fue Heriberto Mico Mbonguán. Don Heriberto Mbonguán, ¿es familiar de Prudencio Botell Sobode? ¿Pertenece al personal sanitario? ¿Qué es lo que le hizo ir ahí? Si es que él no estaba en coordinación de todo lo que estaba pasando. Señores, esa denuncia que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque le va a pasar a otros, otros y otros. Y el problema que nos tenemos todos nosotros es la falta de empatía. Cuando van por uno, seguimos sin entender de que vienen por todos nosotros. Estimados compatriotas, despertar. Este asunto no es entre fan y bubis, no es entre Entrumu y Oka, no es entre Munguomo y el resto. Es de Guinea Ecuatorial contra la cúpula mafiosa de la familia de Obiang. El día que vais a despertar de esto, 24 horas, el régimen de Obiang ya ha terminado. Que Heriberto dé una explicación. ¿Qué es lo que fue hacer con un chándal negro? Heriberto, si yo miento, denúnciame. Denúnciame. Donde yo vivo funcionan las leyes. Denúnciame. ¿Tú no llevabas un chándal negro? ¿Quién te dijo que Prudencio Soboté y Sobode ha sufrido un accidente? Nicolás Obamán Chama. ¿Por qué no nos traes la persona que abrió fuego contra Prudencio Boté y Sobode? Porque el coche está ahí. Se ven los orificios de balas cuando le abrieron fuego con una metreadora. Queremos ahora mismo también que nos traigas a una persona que venga a aceptar ese crimen como hiciste con los niños con el caso de Abuelo Lima. La esposa de Prudencio Sobode se le pudo salvar la vida, pero también fue sentenciado a muerte porque sabían que si esa mujer, Licia, me parece que era mitad guineana y mitad camerunesa, pero creció también en Camerún, pero volvió otra vez en Guinea a temprana edad. Estimados compatriotas, abrir los ojos. Obiam ha venido a terminar con nuestro país. Recordar de lo que dijo Obiam, que después de él se van a quedar cenizas. Y la Fiscalía, sabemos que estáis atados de pies y manos. Y de hecho, nadie no habla ahora mismo. La televisión guineana no enseña ahora mismo el coche de Prudencio Botei, pero por ese asunto no se va a enquistar. Que esas pruebas que tenemos las vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Ha sido un asesinato en toda regla. Y cuando vieron que, o sea, si dice la mujer de Prudencio Botei Sobode, si se salvase, si se salva la vida, puede cantar. Porque esta mujer ha visto el calvario que sufría su marido de acoso. De que devuelvan los 200 millones que supuestamente dicen que sacó de ahí. Estimados compatriotas, solamente puedo decir a la familia Botei Sobode, que nos conocemos muy bien, sobre todo Fidel y su otro hermano Miguel. Yo sé que tiene más familiares, pero por lo menos estos son los que más conocían. Que Don Prudencio Botei Sobode descanse en paz y que Dios le acoja en su reino. Y que todos los fanáticos del sistema que sepan el destino que les va a pasar si siguen apoyando a Obiang. Obiang manda bien, gana con el 99% de los votos y al mismo tiempo trae a 7000 mercenarios en Guinea Ecuatorial. Sacar vuestras propias conclusiones, estimados compatriotas.